Soy un completo incompleto, incompleto por amor La costilla que me falta, huelga de tu corazón Un seguro inseguro, media persona en el mundo Un amante incompleto, cada vez que te deseo Soy un completo incompleto, si me giro y no te veo Como una persona a medias, sabes a qué me refiero Soy un acorde incompleto, menor y desafinado Que va persiguiendo notas, sin lograr una canción Un rosal sin hojas secas, un perfume sin olor Una película de cine, sin final en el guion Soy un completo incompleto, si me giro y no te veo Como una persona a medias, sabes a qué me refiero Soy un completo incompleto, si me giro y no te veo Como una persona a medias, sabes a qué me refiero Sin ti en mi corazón Soy un completo incompleto, se me para el corazón Si me giro y no te veo, si me giro y no te veo Si me giro y no te veo, sabes a qué me refiero Un seguro inseguro, media persona en el mundo Un amante incompleto, sin ti en mi corazón Un amante incompleto, sin ti en mi corazón